Venimos trabajando ya de, viniendo de la capital hacia Ciudad del Plata y viendo que Ciudad del Plata en este momento es la más crítica. Bueno, siempre Ciudad del Plata ha sido más complicada, la más vulnerable, pero hoy con este tema del COVID se ha potenciado. Y bueno, gracias, gracias, eso ante todo le voy a decir a toda la gente que nos ha ayudado, el grupo que nosotros tenemos colaborando, después la parte privada, muchas empresas privadas que nos han ayudado, hemos tratado de hacer el esfuerzo con todos los vecinos, colegas, gente de Libertad. También estamos, antes de enfocar un poco en Ciudad del Plata, te voy a decir que en Libertad, en el barrio Colón, en el Club Las Palmas, se está haciendo también lunes, miércoles y viernes, Patricia está llevando lo que es la, se está llevando como a 160, si no me equivoco, 160 personas, las viandas, es un gran esfuerzo, tratando también de ayudar y colaborar, así que ya le pido a la gente de Libertad que le den una mano a esa muchacha. Y bueno, y con Ciudad del Plata hay muchas ollas, estamos pasando las 20 ollas, nosotros estamos encargados de cuatro, que están una en playa, dos en Libertad y una por el 29. También comentarles que también está la Intersocial, que es un grupo de muchachos, la verdad que están teniendo un trabajo muy bueno y están llegando también, tratando de llegar a como 17, 18 ollas, así que estamos arriba de los 3.500 personas que se está alimentando. Con respecto al tema de, también lo hemos hecho, el tema de canasta, hemos tratado de lograr el tema de la canasta, pero bueno, el tema de la canasta es un poquito más caro. Claro. Y sería lo indicado, lo mejor, pero la soya es más necesaria. Entonces, bueno, tratando de implementar lo que es la seguridad, de darle tapabocas a la gente que no trae. Nosotros charlamos con ellos antes, nosotros tenemos un teléfono que, bueno, donde recibimos donaciones y también le decimos a la gente dónde tienen que ir, bueno, ubicarlos, si son de playa para playa, si son del delta al delta, bueno, los que están en el 29, tratar de organizarlo, metro y medio de instancia, que traigan trabajo a boca y si no tenemos, nosotros le vamos brindando. Y después tenemos un sistema también, vía WhatsApp, que es para la gente mayor, lo que no se puede trasladar y con los móviles nos estamos organizando. Así que, en resumen, estamos haciendo un gran trabajo con los compañeros, estamos haciendo un gran trabajo de coordinación con empresas privadas que nos están ayudando, nos han dado combustible, nos han ayudado con algunas canastas, gente de San José ha colaborado, gente de Libertad también. Y bueno, enfocándose en eso, que es importante en este momento la parte humana, a mí me pone muy contento, esto es en Uruguay en total, pero me pone más contento acá en San José, en mi tierra, que la verdad, potenciamos el momento y, bueno, mostramos la solidaridad de cada uno. Ahí está. En Ciudad de Plata, bueno, se habla mucho de las carencias que a veces hay, ¿no? Por eso es que es tan importante el papel que juega este trabajo social, las ollas populares y demás. Se ha hecho un relevamiento, Denis, han tratado de ver a cuánta gente, más allá de lo que se le está llegando, pero cuánta gente va a necesitar quizás ayuda, muchas personas que en estos momentos quizás no pueden trabajar por la situación de la emergencia sanitaria. Bueno, tocas un punto fundamental. Primero, Ciudad de Plata, para mí, es la zona del departamento la que está más complicada. Primero, porque hay mucha gente que trabaja día a día. La gente que trabaja en los junjos, la gente que trabaja en las quintas. Esa gente la está pasando mal. El que hace changa, vamos a decir, el obrero, el albañil, que trabaja por su cuenta, está pasando un momento complicado. Claro, Ciudad de Plata, lo puedo decir, siempre estuvo complicado, pero hoy se ha potenciado. Nosotros estamos haciendo un relevamiento, estamos viendo, si te mostraron los mensajes en el WhatsApp, tenemos situaciones complicadas. Hay una madre que tiene 6, 7 hijos, que se le llueve más adentro que afuera la casa. Y bueno, tratar de ver si pudimos conseguirle chapa. Y bueno, tratar de ayudar de todas maneras. Es decir, solo no podemos. Esto podemos entre todos, entre toda la comunidad, entre todo el departamento, ya los tiendo a todo el departamento para que nos puedan ayudar. Estamos haciendo lo que es la soya y también el plan abrigo, que también tratando de recibir ropa, frazadas, bueno, todo lo que sea, implemento para ayudar a la gente. Siempre que estén en buenas condiciones sería lo mejor, ¿no?